¿Alguna vez habéis intentado hacer este famoso reto de la comba en Final Fantasy IX? ¿Alguna vez os habéis planteado sacar en vuestra vida el trofeo de mil saltos sin caeros? ¿Alguna vez habéis fracasado en el intento? ¿Qué coño estoy diciendo? Porque esto seguramente habéis fracasado igual que yo. ¡Un puto salto! Venga, me voy de la vida. Hasta luego, dentro vídeo. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estamos aquí. Y bueno, para hablaros un poquito acerca de una cosa bastante interesante, bastante curiosa. Que os puede gustar a más de uno, ¿vale? A más de uno que ha intentado hacer este maldito reto de la comba en Final Fantasy IX. El reto, ya sabéis, de los mil saltos o el trofeo de los mil saltos. Bueno, pues tras este vídeo vais a ver que lo vais a poder sacar a la primera. Sin esfuerzo, sin complicaciones, sin mover el mando y sin pulsar absolutamente nada, ¿vale? Y diréis, guau, esto es magia, ¿no? Pues sí. Esto es magia, señores. Esto es increíble, ¿no? Bueno, os voy a hablar un poquito, ¿vale? Despacio, para que lo entendáis. Y bueno, si tenéis dudas, al final del vídeo, tras ver todos los pasos y tal, en la descripción, como siempre, pues ponerme cualquier tipo de duda. Y os ayudaré encantado, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar. Necesitamos para esto tres cosas, ¿vale? Lo primero, pues estar en el PC, obviamente, porque os voy a decir ahora un par de programitas que tenemos que usar. Que, bueno, son estos, ¿vale? Este archivo que veis aquí, con cuatro cositas, como veis, son las necesarias para estos pasos, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, no obstante, os he puesto un enlace directo a Mega, sin publicidad, para que podáis bajar todo esto, ¿vale? De hecho, voy a hacerlo yo desde el principio, para que se haga todo más, a ver, todo más fácil, ¿no? Como se suele decir. Vamos a meter la dirección, que, repito, tenéis en la descripción. Y bajamos este archivo, con el nombre tan curioso, ¿no? Mil saltos a la comba sin tirarte por la ventana. Ok, bueno, me gusta. Me gusta este nombre, ok. Vale, parece fiable. Parece muy fiable. Ok, lo descargamos. Bueno, como yo ya lo tengo aquí, lo descomprimís cuando lo tengáis, ¿vale? Vemos que son cuatro archivos, lo descomprimís en cualquier lugar, en el que más rabia os dé. Y aquí los tenemos, tenemos cuatro. Tenemos el auto-hockey, que, bueno, esto es básicamente lo que hace todo, ¿vale? Es decir, nos va a hacer todos los saltos de forma automática, ¿vale? Bibi o Aiko va a hacer los saltos, los mil saltos, de forma automática, ¿de acuerdo? Con estas cositas. Entonces, lo primero, ahora hay que conectar la Play 4 al PC, ¿vale? Este paso es muy importante, es el paso más importante, ¿vale? Tenemos que conectar la Play 4 en forma remota a nuestro PC. ¿Y cómo se hace esto? Os preguntaréis. Uy, qué difícil, ¿no? Qué difícil es, no os preocupéis. Con este programa que veis, vamos a instalarlo. Vamos a darle a aceptar. Y ahora os diré unos cuantos detalles para esto, ¿vale? Tienes que tener, obviamente, la Play 4 conectada por internet. Y el PC igual, ¿vale? A la misma, perdón, red Wi-Fi. O si tenéis por cable las dos cosas, pues mejor que mejor, ¿vale? Entonces, aceptamos todo esto para instalarlo. Que se instale ahí a tope. Instalar. Vale. Ok. Finalizar. Muy bien. Ahora, cuando ya lo estéis correctamente y se cree aquí el icono. Relácele a su directo. Instalamos este. El AutoHotKey. Decimos que sí. Es fácil. Es pulsar un botón y ya está. ¿Veis? Decimos aquí Express Installation. Venga, vamos a... Vamos ahí. Vale, ya está. Como veis, un par de segundos. Y ya se instala, ¿vale? Damos a Exit. Y ahora, finalmente, instalamos este otro. Vale, le decimos que sí. Instalar también. Esto... Vale, esto lo dejamos como está. No desmarcamos nada porque no hace falta. Instalar. Ahí estamos. Vale. Bueno, esto lo cerramos porque no hace falta. Esto... Vale, le decimos que no. Y ahora, este archivo, que esto no hace falta instalarlo. Porque, como veis, es un bloque de notas. Entonces, esto son una serie de cosillas, de letras. Como veis, que es lo que hace que, bueno, el personaje, a la hora de saltar, salte solo, ¿vale? Salte sin pulsar ningún botón en el mando. Como digo, es de Play 4, ¿vale? No sé si lo he hecho antes. Esto es de Play 4. O sea, en PC, la versión de Steam es mucho más fácil. Porque hay otras... Bueno, fácil. A ver, si tenemos mucho conocimiento en temas de informática y tal, pues es posible que os cueste menos. Pero bueno, esto es muy fácil. Igualmente, vais a ver que no tiene mucha pérdida, ¿eh? Entonces, copiamos todo esto que veis aquí. Aunque no entendamos lo que pone. No entendamos una mierda. Pero, en fin, lo ponemos aquí todo. Lo copiamos. A ver... Me voy a haber puesto aquí seleccionar todo a la primera. Pero bueno, soy así de guay. Ok. Copiamos todo. Vale, una vez que tengamos todo instalado. Vamos aquí. Escritorio. Nuevo. Y gracias al AutoHotKey que hemos instalado antes, el script, saldrá esta opción, ¿vale? Lo creamos. Le metemos un nombre a esto. Le metemos, yo que sé, Comba. Para que sepamos cuál es, ¿ok? Entonces, a ver... Pulsamos el botón derecho y damos a Edit Script para editar lo que viene aquí dentro, ¿vale? Esto lo borramos, todo esto. Lo dejamos en blanco y copiamos... Y pegamos, perdón, mejor dicho, lo que hemos copiado antes. ¿De acuerdo? Todo esto. Aquí dentro, ¿vale? Ahora al salir, pues decimos que se guarden los cambios. Save Changes. Sí, vale. Venga, guardamos aquí los cambios. Y, bueno, se nos crea este archivo. No lo borréis, por si acaso. Borrarlo después cuando ya tengáis el trofeo, saltéis los mil saltos y ya está, ¿vale? Pero bueno, por si acaso no borréis nada. Si os aparece, que no sé por qué a mí ahora me aparece esto. Antes cuando lo he hecho no me ha aparecido, pero bueno, es igual. No molesta este archivo. Ok, ahora, siguiente paso. Es conectar la Play 4 al PC, ¿vale? Repito, tenéis que conectar la red de vuestra conexión, tanto en la Play 4 como en el PC, ¿vale? Ya sea por cable, por Wi-Fi. Y tal. Es más eficiente esto hacerlo por cable, ¿vale? Si tenéis la Play por cable y el PC también, esto se hace de una forma más rápida, por decirlo así. Que por Wi-Fi no falla tampoco, ¿vale? Pero, en fin, si podéis evitaros meter esto por Wi-Fi, mejor. Bien, lo abrimos. Y ahora os diré lo que tenéis que hacer en la Play 4, ¿vale? Porque tenéis que activar una acción para que se pueda conectar la Play con el PC, ¿vale? Así que... Bueno, aquí nos sale esto. Uso a distancia de Play 4. Utiliza este PC para disfrutar de tu Play 4 cuando estés lejos de ella. Ok, nos dice aquí que conectemos un mando inalámbrico usando un cable USB. Vale, este cable es el que usamos para cargar el mando en la Play, chicos. Si tenéis el cable, que seguramente sí, lo tendréis. Porque si no ya me diréis cómo cargáis el mando. Pues lo conectamos al PC, ¿vale? Dame un segundo que lo voy a conectar yo. Para que veamos todos cómo se hace esto. A ver. Lo tengo por aquí ahora. Vale. Ok. Metemos el mando. Vale. Vamos a ver que se quita el sonido. Esto es por mí, ¿vale? Se quita el sonido porque yo lo tengo así puesto. Pero no os preocupéis. Ahora se escuchará otra vez. Ahora, vale. Le damos a iniciar. Bueno, nos dice aquí primero que pulsemos el botón Options del mando. Vale. Lo pulsamos. A ver. Ahora. Buscando PS4. A ver lo que tarda. Ahora. Como veis. Espera que esto está un poco alto. Como veis se conecta de forma remota, ¿vale? Se conecta súper fácil esto. Veis aquí tenemos el control de la Play 4 en la pantalla del PC. Y se puede usar el mando. Como veis. Estamos simulando realmente la Play 4 en el PC, ¿vale? Que no es simulando obviamente porque estamos en forma remota. Pero bueno. Aquí está la pantalla con lo que estamos haciendo en la Play en este mismo momento. ¿Vale? Y bueno. Ahora. ¿Cómo hacer esto? Vamos a ver. Si por un caso los falla a vosotros al intentar conectar la Play al ordenador haciendo esto. Hay que activar una opción, ¿vale? En la... En vuestra PS4. Que os voy a mostrar ahora mismo. Dame un segundo que ponga aquí la pantalla de la... De la PS4. Ahí estamos. Vale. Podría haberlo hecho a través de... Mira, es igual. Da igual. Os vais aquí. Os vais a ajustes. Os venís a esta opción de aquí. Que pone... ¿Dónde estabas? Aquí. Ajustes de conexión de uso a distancia. Vale. Y esto lo activáis. ¿De acuerdo? Si veis que no está activada. Pues la activáis. Que esto es lo que nos da acceso. Espera. Ahora. Lo que nos da acceso a... Bueno, el control remoto en el PC. ¿De acuerdo? Y como veis funciona sin problemas. A la primera, chicos. Así que. Lo activáis. Os olvidáis ya de la pantalla de la... De la PS4. Y pasamos al PC otra vez. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Veis? Podría haberlo mostrado desde aquí. Desde un primer momento. Pero bueno. Soy así. En fin. Vale. Ahora pues entramos al juego otra vez. Que es cuando comienza la magia de esto. ¿Dónde estás? Aquí. A ver. Ahora. Vale. Nos situamos frente a la niña que nos da acceso a los altos. Vale. Nos da acceso con... Ok. Ahora sin pulsar nada. Hacemos lo siguiente. Vamos a ver. Ahora. Este archivo que hemos creado. Que hemos modificado con lo de antes. Con el texto y tal. Le damos al botón derecho. Y ponemos run script. Para que se ejecute. Vale. Aquí abajo vais a ver este icono. Como que está abierto. Vale. En color verde. Está inactivo ahora. Y entonces para activarlo. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Nos unimos al juego y pulsamos la letra T del teclado. Vale. La pulsamos. Vemos que pone aquí starter. Y esto ha cambiado en rojo. Vale. El icono como que está activo. El script está activo. Vale. Ahora. Bueno. Simplemente pulsamos en el teclado un par de veces el enter. Falla. Porque no es mal. Esto es normal que falla ahora. Y ahora pulsamos. Tras pulsar enter. Pulsamos la letra escape. Vale. Espera un segundo. Vamos a situarnos otra vez con. A ver. Ahora. Ahora sí. Pulsamos la tecla escape del teclado. Y ahora. Como veis. Como veis. No estoy pulsando nada en el mando. Vale. O sea. Ahí lo está haciendo solo todo. Lo está haciendo solo todo. De acuerdo. Es magia. ¿Veis? Estamos saltando sin usar el mando. Sin usar el mando. Podemos llegar aquí hasta números. Hasta saltos infinitos. Vale. Esto no. No falla. Es 100%. Como veis. 100% efectivo. Y con esto se hace pues. Todo mucho. Mucho más fácil. De acuerdo. Chicos. Así que ya sabéis. Esto ha sido todo. Ahora solo falta llegar a 1000. Voy a dejarlo. Porque el trofeo no lo he sacado yo. El de los 1000 saltos. He sacado el de 100. Pero el de 1000 no. Así que. Ya tenemos aquí. Lo que posiblemente. Nos ha dado mucha frustración. En nuestra vida. No sé si. Supongo que este trofeo. Mucha gente lo ha sacado de forma normal. Pero. Hay que estar enfermo. Para hacer 1000 saltos. De forma normal. Hay que estar. Enfermo. Así que nos saltamos todo esto. Y ya veis que. Aiko salta solo. Aiko vive. Uno de los dos. En este caso es Aiko. Porque estamos en el final del juego. Pero. En fin. Como ya veis. Funciona. A las 1000 maravillas. Vamos. 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 Queda poco. Venga. Queda poco. Joder. Que nervios. Tío. Yo soy que no estoy pulsando nada. Vamos. Vamos. Que lo está haciendo solo. Vamos. Vamos. Que nervios. Tío. Vamos. 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 Que llegas a 1000. Vamos. Ahí está. 1000 saltos. Sí, señor. Ahora tienes que saltar el trofeo. A ver. ¿Dónde estás? Espérate. Igual. No salta hasta que no. Espera. A ver. Ahora. Vale. No salta hasta que no paremos. ¿Verdad? A ver. 1022 saltos. Madre mía. Esto. Esto. Esto es magia, tío. Hasta otra. Ok. Rey de la comba. Vale. Y ahí está el trofeo. Ahí está, chicos. Funcional. Como veis. Es funcional. De acuerdo. Comentaros un detalle. Si veis que esto os falla bastante. Es decir. Hay veces que Icon no llega ni siquiera ni a 10 saltos constantemente. ¿Vale? Es una cosa que suele pasar. ¿De acuerdo? Pero como os he dicho antes. Tienes que tocar mucho con el... Espera un segundo que os lo voy a mostrar aquí en pantalla. Con esto. ¿Vale? Con el tema del... Del... A ver. Espera un momento. Del script. ¿Vale? Tenéis que... Esto que veis aquí. Que al principio estaba en 850. Si no me voy mal. El... Lo he bajado. ¿Vale? Lo he bajado más. Como veis ahora está en 839. ¿De acuerdo? Tienes que jugar un poquito. Si veis que os falla bastante. Y no salta mucho Ico. Pues lo subís o lo bajáis. ¿Vale? Como veis a mí me ha funcionado bastante bien. Y a la primera además. En cuanto he dejado este número. ¿Vale? En la latencia. 839. Así que... Bueno. Poco más. Poco más por hoy gente. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que se os haya quitado esa frustración al intentar esto. Porque ya veis que es magia. O sea. Este trofeo salta más tarde o más temprano. Pues... Os va a saltar. ¿Vale? Os va a salir bien. Como veis. Así que... Nada más. Lo he dicho. Comentar el vídeo a lo que os ha parecido. Si tenéis dudas. En fin. Todo lo demás os dejaré en la descripción. Tanto los enlaces y demás. ¿Vale? Así que espero que os haya gustado. Comentarlo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chicos. O directo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau. Chau.